La semana tranquila, incorporando jugadores que andaban tocados y que espero que mañana tengamos un roster un poquito más completo que los últimos partidos en los que hemos cosechado resultados negativos. La victoria se nos está resistiendo en estos últimos encuentros y mañana, pese a ser un partido fuera de casa, es un desplazamiento corto y es una buena oportunidad para volver a hacer un buen partido y sumar esa primera victoria de la segunda vuelta. Para nosotros lo hemos planteado como un reset, ha acabado ya la primera vuelta y tenemos toda una segunda vuelta por delante y con el objetivo de mejorar el número de victorias que hemos hecho en la primera. Enfrente vamos a tener a Moraleja, un equipo que está por debajo, un equipo con incorporaciones respecto al duelo que tuvimos en primera vuelta y que está en zona baja y necesitado de victorias. Yo creo que ellos plantarán el partido como una gran oportunidad para sumar. También viendo que no estamos nosotros en ese buen momento que hemos tenido otros momentos de temporada, yo creo que va a ser un partido muy disputado y habrá que controlar ciertos aspectos, de estar tranquilos, de estar tranquilos, de que el que sea capaz de imponer su juego y sus virtudes, pues yo creo que tendrá más opciones de llevarse el partido, pero estoy seguro que va a ser muy competido. ¿Alguna pregunta? Bueno, David desde el lunes está ya aquí, ayudando en entrenamientos del oro y con el EVA también alternando alguna sesión y yo creo que es un tipo de jugador que nos va a ayudar mucho. En esta categoría yo creo que tiene un físico importante y todo ese trabajo de rebote, de bloquear, de poder tener un foco de atención ahí en la zona, yo creo que lo ganamos. Y es un chico que viene con muchas ganas de ayudar tanto en EVA como en el día a día del oro y la verdad que es muy contentos de esta incorporación. Y Douglas, ya lo comentábamos la semana pasada, que también está en ese último impas ya para dar en el pistoletazo de salida y que ojalá nos pueda ayudar mañana sábado. ¿El equipo con el saldo, elementalmente? Bueno, no es el mejor momento de la temporada por esa sucesión de derrotas que llevamos, pero hemos intentado hacer borrón y cuenta nueva justo con la coincidencia de final de primera vuelta y para nosotros plantearnos como estos nuevos retos, que es esta segunda vuelta intentar mejorar lo que hemos hecho en esta primera fase. Entonces, el equipo con ganas de sumar de nuevo una victoria y sabiendo que es un derbi, un partido asequible, porque no es un rival de estos imposibles, entonces con ganas de mañana hacer una buena apuesta en escena. También un balance de la primera mitad de la temporada, no sé cómo la has visto. Bueno, la primera vuelta para nosotros ha tenido un poco de todo. Hemos tenido… ha habido un momento que estábamos cumpliendo muy bien, porque ganábamos con los equipos que estaban por debajo en la clasificación y bueno, con los de por encima no éramos capaces de apretar los partidos suficientes. Bueno, llegó ese partido de Aljaraque, que para nosotros fue muy importante ganar a uno de los equipos de arriba y yo creo que ahí el equipo estaba con una muy buena dinámica. Lo que pasa es que a partir de ahí nos ha venido una racha negativa. Fue ese partido en Betis que no esperábamos perder y desde entonces no conocemos la victoria. Pero en líneas generales yo creo que estamos en la media de lo que suele hacer este equipo en esta categoría, a fin de primera vuelta. Esas cuatro o cinco victorias y bueno, lo que tenemos es ganas de mejorarlo, de mejorarlo en la segunda vuelta y si hemos conseguido cuatro en primera vuelta, pues ojalá irnos ahora a alguna más. Es que Cáceres quiere va a un texto. Betis negros unidos son Cáceres. Betis negros unidos son Cáceres. Betis negros unidos son Cáceres. Betis negros unidos... ¡Gracias!